¿Qué es lo que se ha parecido en la vida pública y privada? Lo particular de mi papá es que en la vida pública y en la vida privada se parecía mucho. En la vida familiar era, ante todo, un papá muy cariñoso, muy comprensivo, pero también era un profesor, también era un maestro de todos nosotros. Recuerdo que mis hermanas empezaron a fumar y mi casa se llenó de afiches con tremendas advertencias sobre los daños que hacía el tabaco. Él conservaba lo de medicina preventiva. Conmigo era exageradamente cuidadoso. Yo era el único niño del barrio que montaba en bicicleta con casco. Entonces, su vida misma, todo el tiempo, era una permanente elección como de buen comportamiento ciudadano, de buen trato a los demás. Yo creo que él, como profesor y como saludurista, defendió lo más importante para Colombia. Es decir, él quería que se empezara por lo básico. Y lo básico era, y creo yo que sigue siendo también en un país como el nuestro, que haya agua potable, que haya buena disposición de alcantarillas, de esos servicios de saneamiento básico, que haya una buena vivienda, una buena alimentación, una buena educación, un buen trato en la familia. Él definía eso a través de algo muy fácil, que eran las cinco A's, que eran agua, alimento, aire, albergue y amor. Para mi papá era muy importante que los estudiantes pensaran por sí mismos, que los estudiantes, investigando, vieran cuáles eran las prioridades del momento histórico, del sitio donde vivían. Entonces, yo no creo que las enseñanzas de él sean unas enseñanzas de que siempre se tenga que mantener exactamente lo mismo que él decía, sino que se estudie, se estudie como él lo proponía, en la calle y también haciendo, por supuesto, pruebas científicas, pruebas numéricas, pruebas estadísticas, y luego se proponga cuáles son las prioridades. A mí me parece muy bonito que quieran dedicar esta fecha emblemática para la salud pública en Colombia, como el Día del Salubrista, y yo espero que los nuevos médicos que se dediquen a la salud pública, las nuevas promotoras de salud o personas que se dedican a la salubridad en sus barrios o en sus pueblos, pues recojan y no olviden el legado de Leonardo Betancur y de mi papá Héctor Abad Gómez. Creo que sin imitarlos, literalmente, pero imitando su sentido de independencia, de libertad, de amor por la gente y de amor por la justicia, pueden hacer que Colombia sea un país mejor. ¡Gracias por ver el video!